Un agricultor se ha hecho viral este miércoles después de hablar sin pelos en la lengua de cómo funcionan los sindicatos en el programa de espejo público de Antena 3. El manifestante asegura que les han obligado a cortar las vías principales del país, en su caso están en la A42, una de las vías principales para entrar a la capital de España, porque asegura que el gobierno apoya la competencia desleal de países como Marruecos. Y recuerda que el día que no queden agricultores en este país, nos acordaremos, porque no vamos a tener sueldo para pagar lo que nos cobrarán por los productos. Además, insiste en que él paga 80 euros como afiliado a un sindicato, y el Estado por esa afiliación le paga al sindicato 600 eurazos. Se pregunta que a quién van a hacer caso el sindicato, al que le da 80 o al que le paga 600. En una clara muestra de que los agentes sociales están comprados por el gobierno. Unas demoledoras palabras que son una respuesta a las críticas de los sindicatos que aseguran que los que se manifiestan son fachas o empresarios camuflados de agricultores. Os dejamos con las virales palabras del agricultor, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Nos han obligado a venir aquí. Mañana se levantan los camioneros, bueno, vamos a seguir, hasta ver hasta cuándo. La gente no entiende que vamos a comer a toda España, que como nosotros paremos se para. No come nadie, ningún funcionario ni nadie come. Que de Marruecos viene, viene guarnería, pero tiene que competir con nuestro producto. El día que aquí no haya producto, se come en mierda, pero no hay paga para pagar de esos tomates. No van a tener nómina para pagar los tomates, el día que nosotros no produzcamos. Y eso no lo quiere entender la gente. Y lo tenemos que decir claramente, no nos representa ningún sindicato. Yo pago 80 euros de cuota sindical y el gobierno le da a mi sindicato 600 por mi afiliación. Entonces, ¿a quién va a hacer caso mi sindicato? ¿Al que le da 600 o al que le da 80? A mí que me diga, que me diga mi sindicato, un sábado a Madrid a manifestarse. Va a haber más policías y más guardias que manifestantes. Yo no voy a un sábado a Madrid, no hay ningún político, no hay nadie. Esto lo van a ver en todos los sitios. Esto va a salir. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!